Haco... Ya, ya... A ver qué tal es, a ver ya. Ya... Haco... ¡Ya se la manz la sacaron! ¡Haco, hañe de cámara! ¿Qué es que era? ¡Haco, hañe de cámara! ¡Haco, hañe de cámara! ¡Haco, hañe de cámara. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!